Voy a hacer lo que me da la gana, no se preocupen que todas las canciones que ustedes quieren Aquí están, Tigo Volado Ay, Liz, me encanta Si por acaso mamá, cantando, cantando Que pensara muy bien Si, ay caramba, que dolor es lo que siento yo Mi corazón tiene esta culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, me enamoré, y no sé cuánto fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande es la vida Ay, qué grande es la vida Ay, qué grande es la vida Pero qué voy a hacer Ella es Mi corazón fue que se enamoró, esa mujer a él le gustó Sí, ay mi madre, que agradezco enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere amor Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá Me gustó ese corillo, me gusta eso Yo quiero que ustedes digan también Ese corillo que ellos dicen, ustedes van a oír primero, después te van a decir Oigan bien Ay mamá, ay mamá Ay mi mamá ¿Ustedes oyen eso? Eso lo vamos a decir todito ahora Ay mamá, ay mamá Yo en esta vida sí, 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 ay mi amigo Dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Hoy quiero decirte amor, algo que duele en el alma Sé que tú vas a llorar, sé que tú vas a llorar Cuando escuches las palabras Me duele en el corazón Decirte mi dulce amada Ella se acerca la hora Amor yo me voy mañana Cuando llegue te prometo, seguido en mi llamaré Te diré que nunca, nunca, de ti yo me olvidaré Y cuando vuelva de regreso Amor yo te buscaré ¡Usted lo dice! Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós Pero yo vuelvo Mi amor Quiero más bachata Más vieja Sigo Hace rato la estoy esperando ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Mis ojos han cansado mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes, me van a acabar llorando Ya no me digas que no me estás amando Ay, querida Ay, querida No lo pienses más Y ven para acá Tú eres quien me da La felicidad Ay, caramba Ay, caramba No te quiero perder Dice mi compadre Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho ¿Cómo que te dice? ¿Qué, caramba, caramba, caramba Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho ¿Cómo que te dice? ¿Qué, caramba, 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 caramba ¿Qué, caramba, 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 caramba? Voy a brindar por ti Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego y el dolor Me hicieran tantos daños Voy a brindar por ti Sin acordarme más, lo mucho que he sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tú Si te invadí el olvido, como me dices abajo Amada mía, que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor te cubre el alma Que los cumplas feliz y te acompañe Dios Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche aquí me voy a quedar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé y me llevo esa vaina Y cuidado que se atreva a meterse con Rafi Y si se encuentra la mujer, cantinero te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie puede conmigo Ay, 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 ay Esa me la doy yo, esa me la doy yo Hija mía, escúchame, soy tu padre Y ahora por tu bien te quiero hablar Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres Pero no te va a dar felicidad Nunca he visto el estilo de un fundamento contigo Siempre me dicen mentira Escucha corazón, no te pongas a llorar Tu padre no te aconseja por mal Lo que yo no quisiera Que nunca de mi vida Que de ti nadie se va a ir a burlar Mira sobre tu padre Te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Ay, 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 ay Con consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te lleves Te van a castigar Con consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te lleves Te van a castigar Con consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te lleves Te van a castigar Con consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te lleves Te van a castigar Con consejo de mí Y si tú no te lleves Y si tú no te lleves Te van a castigar No creas que sin ti Yo no puedo vivir Porque si no hay razón De que te quiero así Sé bien que yo te amo No puedo ser sin ti Pero me estoy cansando Tienes que deler Y tú comprenderás Que hace falta mi amor ¿Cómo que dice esa vaina? Si tú quieres Y yo estaría con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres Que me olvida Y si regresas Muy bien O cuando quieras Y me avisas Que no diré Ya más palabras Sé bien que era difícil Alejarme de ti Pero mi triste alma También quiero vivir Dime si tú deseas Maltratándome así Que ahora mismo Acabo de morir Y tú vas a llorar Cuando escuches sonar Las pasiones que a mí Me gustaba escuchar Porque sé que me quieres No lo puedes leer Como que dice otra vez Si tú quieres Hablando con mi almohada Y si tú quieres Me olvida Y si regresas Que bien O esperar hasta que entiendas Que si mi amor Tú no eres nada Nunca se declaras Y si nuestro Deja Con着co T ¿Quieren más, machata? Ya me voy Ya me tengo que ir ¿O quieren más? No calles, nunca loco te sientes El no ser de tu amor Qué mala fuiste con ese amor Seré valiente, pero no me arrepiento Eres inocente, no sabes del amor Cuánto lo siento, que no me lo dijiste de gracia Cuánto lamento, que no tengas mi amor Tu en vano, decirte aquel día Que no me mintieras Que me dieras amor Muy tarde, me hablaste a mi vida Y ahora me dejaste Un maldito dolor Te llevo de... Confundido No sé qué voy a hacer Cuánto lo siento Tú no fuiste sincera Cuánto lamento Cometiste un miedo Para vivir Hay que luchar ¡Mucho! 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 Y después Corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender ¡Mucho! Y comprende tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño, no es fácil tener un carajo Y volverlo a encontrar, pues puede fracasar Es difícil y tan mal, volver a comenzar Porque yo tengo un amor Tanto lo que sufrí, bueno, la vida Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz y me sabe amar Ay, ay, ay corazón, no me dejes de amar Ay, ay, ay corazón, no me dejes de amar Ay, ay, ay corazón, no me dejes de amar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré Una hembra como tú, me la recetó el doctor Encontró la medicina, a mi quebrante de amor Me dijo que regresara, al finalizar el mes Pero a qué voy a volver, si contigo me curé Tan solo una dosis de amor, al acostarme Me dijo el doctor que era todo, para sanarme Y yo en mi desesperación, por no sufrir de nada Me doy una dosis también, por la mano Si no te hubiera encontrado, fuera hombre muerto, ¿por qué? Me siento tan fenomenal, con mi tratamiento Que lo quisiera continuar, ay, todo el tiempo Mierdes, vivía penado, si me quede Venía un dolor tan grande, carajo ¡Diablo! Me estaba matando, por eso ahora la quiero a ella Me muero por ella Lloro, lloro, lloro por ella Con ese amor, yo me curé Que medicina, que era esa mujer Que medicina, que era esa mujer Ay, mi madre Con ese amor, yo me curé Que medicina, que era esa mujer Que medicina, que era esa mujer Lloro, 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 lloro ¡Quieres más! ¡Me voy! La llamo de la casa, ¿sabes? ¿Y entonces? Hace tiempo me gustaba Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas De acordarte aquellos tiempos, mami Cuando éramos una cosita Que íbamos junto a la escuela Esos dos niños subididos Que tú comprabas un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando Cantándole a mi escolita, sí Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Bienvenido Bienvenido Que buena onda Ella me va a pagar En dólares Porque yo vine aquí a la recogedora de fuego Para llevar y para allá Para pasar tu boca Espérame ahí para que yo salga Espérame a la salida Agájame este bracel ahí Agájame eso ahí Que me lo voy a llevar para mi casa Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La buscaré La traeré Bendita sí Todas las mujeres India, blanca y morena Que con su voz Y su color Hacen que yo me muera Ahí Voy para allá Aunque llueva O aunque se hunda la tienda Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé con cualquiera Ahí Íak Y la besaré Porque te fuiste, que me dejaste Si soy el macho de tu vida No soy culpable de que esa boda La impidiera en tu familia Ay, voy pa' allá, aunque haya candela Porque sé que tú me quieres, la gran puta Yo soy el hombre que te enseño a querer Y te hizo sentir mujer Que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Que voy pa' allá Amigo mío, sí la ves Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale que yo Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Ay, mami, abre esa ventana Que voy pa' allá Ay, mami, la persiana Que voy pa' allá Póndeme bien, póndeme bien Que voy pa' allá Yo me voy pa' allá Yo me voy pa' allá ¡Ya me voy pa' allá! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Yo me voy pa' allá Pero mí me importa Aunque tu hijita me da Ya me voy pa' allá ¡Ya me voy pa' allá! 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 Me voy pa' allá Sin el niño me queda Y cuando te has robado, no importa que yo pueda, que el culpado es su boca. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. Y cuando me da contigo, no sé, que el dulce se desvanece. Y cuando me da contigo, no sé, que el dulce se desvanece. Y cuando me da contigo, no sé, que el dulce se desvanece. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. Y cuando me da contigo, no sé, que el dulce se desvanece. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. Y cuando me da contigo, no sé, que el dulce se desvanece. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. Y cuando me da contigo, no sé, que el dulce se desvanece. Voy a cañerlo dentro de mí, y me da una manera de ser rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!